Muy bien, nos encontramos acá en la escolita de Armenia Ortiz, Sector Norte. Nos encontramos con el subdirector, quien nos va a dar indicaciones del evento que se está realizando en esta ocasión. Tenemos buenos días a todos los que pueden ver y escuchar. Estamos haciendo una reforestación por parte del Instituto Diversificado. Esto como muestra de la celebración del Día del Árbol el último domingo de mayo, para no perder esta costumbre y sabemos que nos estamos quedando sin bosques. Tenemos que inculcar esto a los futuros maestros, a todas las personas. Tenemos que inculcar el deseo de ir sembrando arbolitos para que no nos quedemos en el aire que tanta falta nos hace, especialmente un aire de los árboles. Todos quisiéramos árboles, que nos den crecer una mejor naturaleza. Gracias. 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 Gracias.